Hay materiales medio petizos, pasa que uno se va olvidando a veces que pasó, pero el maíz, estas siembras más tempranas de septiembre, si ustedes se acuerdan lo que hicieron maíz, o los pocos que hicieron maíz, les costaba arrancar, o sea, estaba ahí, se quedaban cuatro hojas, seis hojas, el maíz no arrancaba, se quedó petizo, viste, como que el frío hace que se van quedando los entrenudos cortos, es como que se va haciendo una planta vieja, ¿no es cierto? Entonces, pasa esto, después empezó a llover, a recuperar, hay buena espiga, porque en general, como venía el año, es muy buena espiga, pero yo me acuerdo, venía allá en diciembre, esto es septiembre, en diciembre, que había sido buena la floración, pero fines de diciembre y los primeros días de enero, son tenis de vacaciones, hice una recorrida, la mitad de las plantas ya se veían muy secos, como muy entregados, el stay green de las plantas, estaba muy venido abajo, y uno iba, qué sé yo, más sur de Santa Fe, o una siembra un poquito más tardía, este año, la siembra justamente, más fines de octubre, todo, estaba mucho mejor que esta siembra así, visualmente, y hoy es más, se ven muy bien las siembras tardías, porque también se dieron lluvias de enero, en flotación y todo, para los que sembraron más tarde, que no es normal, pero la verdad que es que los maíz se sienten. Después el manejo, esto está a 70, y la densidad que tiene, está más o menos, en promedio, está entre 70 a 72 mil plantas logradas, pero vamos a ver que después hay ensayos de densidad, hay materiales que, como este que vamos a ver ahora, el 78-22, es una densidad, para lo que fue el año y exigido, las temperaturas que tuvo en enero y todo, estamos como medio pasaditos de densidad, y por ahí en otros le vamos a decir, no, métanle bastante, por ejemplo, al lado van a tener 7761, este que es un poquito más amarillo ahí, que anda muy bien en las zonas, y ese le podemos meter, ese con 72 mil plantas, van a ver, contra este 72, por ejemplo, van a ver que estas espigas, las de adelante, si por supuesto, la va a llenar, se hace más grande y va a llenar, aquel, por más que le metamos densidad, es una espiga más chica que siempre le va a llenar, no me acuerdo que el año pasó, había algunos reclamos, che, las puntas no me llenan, claro, en la medida que yo le meto, empiezo a apretar, por ejemplo, esta hilera tiene más densidad, ven que acá se va achicando la espiga, marca bien, porque estos son materiales bien flex, lo que se llama material de espiga flex, entonces cuando yo le doy, yo tengo que enseñar un equilibrio, que tampoco dejar tanto espacio, porque me entra una espiga más y no vale la pena, pero, estos materiales de acá en la zona, si yo le meto 65, logradas 65 mil plantas, ya me sobra, estoy bien, yo con 65 mil plantas puedo tener 15 mil kilos, entonces, viste, me sobra y con 60 mil puedo tener 14 mil kilos, o 13 mil kilos, o sea, que para la zona me sobra, no hace falta gastar más semillas, antes uno estaba acostumbrado, metemos la bolsa por hectárea de 80 mil, y después, viste, con una pérdida calculaban de 10 por 115, porque también no había un buen tratamiento de semillas, o sea, completo como hay ahora, acá van con poncho, con esto, o sea, la semilla, la pérdida es mucho menor, salvo que siempre es muy temprano y lo coman a un gusano blanco, o algo que tenga en el campo, pero si no, la verdad que hay menos a veces de lo que siembra, un 10%, así que, si yo quiero lograr 65, 62 mil plantas, sembrando 72, en vez de lograr 72, ya estamos, ¿está?, y ahí ya va a estar ahorrando semillas con ese, con este material, no así, por ejemplo, de cal, por ejemplo, un 692, un 7210, le van a recomendar 10 mil plantas más, ¿está?, por más que el 692 a veces tira doble espiga, pero necesita, nosotros tenemos el valor, necesita meterle por lo menos 10 mil plantas más que, para que, compensar el ritmo, ¿está?, ... Gracias.